Hay dos tipos de deseos o de dependencias. El deseo de cuyo cumplimiento depende mi felicidad y el deseo de cuyo cumplimiento no depende mi felicidad. El primero es una esclavitud, una cárcel, pues hago depender de su cumplimiento o no mi felicidad o mi sufrimiento. El segundo deja abierta otra alternativa, si se cumple me alegro y si no busco otras compensaciones. Este deseo te deja más o menos satisfecho, pero no te lo juegas todo a una carta. Pero existe una tercera opción. Hay otra manera de vivir los deseos, como estímulos para la sorpresa, como un juego en el que lo más importante no es ganar o perder, sino jugar. Hay un proverbio oriental que dice, cuando el arquero dispara gratuitamente, tiene con él toda su habilidad. Cuando dispara esperando ganar una hebilla de bronce, ya está algo nervioso. Cuando dispara para ganar una medalla de oro, se vuelve loco pensando en el premio y pierde la mitad de su habilidad, pues ya no ve un blanco, sino dos. Su habilidad no ha cambiado, pero el premio lo divide, pues el deseo de ganar le quita la alegría y el disfrute de disparar. Quedan apegadas allí, en su habilidad, las energías que necesitaría libres para disparar. El deseo del triunfo y el resultado para conseguir el premio se han convertido en enemigos que le roban la visión, la armonía y el goce. El deseo marca siempre una dependencia. Todos dependemos, en cierto sentido, de alguien, el panadero, el lechero, el agricultor, etc., que son necesarios para nuestra organización. Pero depender de otra persona para tu propia felicidad es, además de nefasto para ti, un peligro, pues estás afirmando algo contrario a la vida y a la realidad. Por tanto, el tener una dependencia de otra persona para estar alegre o triste es ir contra la corriente de la realidad, pues la felicidad y la alegría no pueden venirme de fuera, ya que están dentro de mí. Solo yo puedo actualizar las potencias de amor y felicidad que están dentro de mí. Y solo lo que yo consiga expresar desde esa realidad mía me puede hacer feliz, pues lo que me venga desde afuera podrá estimularme más o menos, pero es incapaz de darme ni una pizca de felicidad. Dentro de mí suena una melodía cuando llega mi amigo, y es mi melodía la que me hace feliz. Y cuando mi amigo se va, me quedo lleno con su música, y no se agotan las melodías, pues con cada persona suena otra melodía distinta que también me hace feliz y enriquece mi armonía. Puedo tener una melodía o más que me agraden en particular, pero no me agarro a ellas, sino que me agradan cuando están conmigo y cuando no están, pues no tengo la enfermedad de la nostalgia, sino que estoy tan feliz que no añoro nada. La verdad es que yo no puedo echarte de menos porque estoy lleno de ti. Si te echase de menos, sería reconocer que al marcharte te quedaste fuera. Pobre de mí si cada vez que una persona amada se va, mi orquesta deja de sonar. Cuando te quiero, te quiero independiente de mí, y no enamorado de mí, sino enamorado de la vida. No se puede caminar cuando se lleva a alguien agarrado. Se dice que tenemos necesidades emocionales. Ser querido, apreciado, pertenecer a otro que se nos desee... No es verdad. Esto cuando se siente esa necesidad es una enfermedad que viene de la inseguridad afectiva. Tanto la enfermedad, necesidad de sentirme querido, como la medicina que se ansía, el amor recibido, están basados en premisas falsas. Necesidades emocionales para conseguir la felicidad en el exterior no hay ninguna, puesto que tú eres el amor y la felicidad en ti mismo. Solo mostrando ese amor y gozándote en él, vas a ser realmente feliz, sin agarraderas ni deseos, puesto que tienes en ti todos los elementos para ser feliz. La respuesta de amor del exterior agrada y estimula, pero no te da más felicidad de la que tú dispones, pues tú eres toda la felicidad que seas capaz de desarrollar. Dios es la verdad, la felicidad y la realidad. Y él es la fuente, dispuesta siempre para llenarnos en la medida que libremente nos abramos a él.